... ...que permite poner en valor dos espacios arqueológicos importantes en la provincia de Jaén, en este caso Cástulo, en Linares, y también donde se desarrolló la batalla de Bahécula en Santo Tomé. Desde la Diputación Provincial somos conscientes de la importancia, desde el punto de vista turístico, de aprovechar cualquier recurso que singularice nuestra provincia. Y en ese sentido el turismo arqueológico se está demostrando ser un turismo importante para la provincia de Jaén y creo que el caso más claro es lo que está suponiendo para el número de visitantes y el número de pernoctaciones Cástulo desde que apareció el Mosaico de los Amores, el Mosaico de los Tógonos, el propio León o la Patena de Cristo. Por eso la Diputación Provincial va a estar siempre en cualquier iniciativa que suponga un producto turístico singular como es en este caso el Camino de Aníbal, dentro de la Ruta de los Fenicios que se está desarrollando en España con otros países europeos y que hemos visto una verdadera oportunidad. Y por supuesto felicitar a quienes han elaborado este audiovisual que ahora van a poder comprobar la calidad del mismo y que retrata perfectamente la potencia desde el punto de vista arqueológico que tiene una provincia como la nuestra. ¿Este audiovisual va a estar en la web, pero se va a estar para... Sí, evidentemente, aparte de que puedan retransmitirse en distintas televisiones, es un material que nosotros vamos a utilizar en cualquier acciones promocionales que pongamos en marcha. Evidentemente, un audiovisual que dura lo que dura este no puede ser en mensajes televisivos, pero imágenes y recursos de este audiovisual se va a utilizar en cualquier campaña de las que pongamos en marcha, hablando de este Jaén, París Interior, que agrupa la riqueza arqueológica, la riqueza minera, la riqueza monumental en torno a Valdevira, la riqueza natural, V de Avesta, Ciudades, Patrimonios de la Humanidad, la Ruta de los Castillos y las Batallas... Bueno, eso es un recurso más y un argumento más para venir a Jaén y estar más tiempo en pernos tanto. Sí, además, la tarea con cástulo y la acción que se debe llevar a cabo abarca distintos frentes y distintas vertientes. Está la vertiente clave, que es la excavatoria, la excavación, desde el punto de vista arqueológico, todo lo que conlleva, clasificación de datos, registro de los mismos y, por supuesto, hallazgos y descubrimientos. Pero, por otro lado, luego está la vía también administrativa, de la coordinación necesaria interinstitucional y, por supuesto, la otra vertiente, que es de difusión, de comunicación y de transmisión y mercantilización, ¿por qué no?, con el, como decía el presidente, para que su conocimiento y su difusión, lógicamente consiga esos objetivos que tenemos, que además es una necesidad y una obligación. Difundir todo lo que se está haciendo, que mejor que un documento gráfico que recoja todo y donde adquiere fundamental dimensión y relevancia. Ese matiz que tiene el yacimiento de Cástulo con el compromiso social, es voluntariado, que no cuenta con esa vertiente en otras excavaciones y que, afortunadamente, pues tenemos un nutrido grupo de voluntarios de la localidad y de municipios adyacentes, incluidos también, lógicamente, las aportaciones que se hacen, pues ese campo que se hace desde juventud en el verano y otra serie de iniciativas. Pero todo eso tenemos que mostrarlo y enseñarlo. Y esto es a través de estos instrumentos de comunicación o de difusión, como es el documental que se ha preparado, que hay tres minutos de resumen y que luego tiene 55 minutos donde exhaustivamente se da nota de todo esto y de la relación que tiene con ese camino de Aníbal, ¿no? Porque además nos permite integrarnos en las redes con otros municipios, incluso formar parte ya de la Asociación de Recreaciones Históricas y Festejos a nivel nacional. Toda esa labor mercantilista, que es, entre comillas, de rentabilidad, lógico, socioeconómica y, ¿por qué no turística?, que es lo que pretendemos, eso es lo que vamos cumpliendo. Y ya digo, esta es la vertiente de comunicación, de instrumentos para la difusión y para el conocimiento de todo lo que se hace y, sobre todo, pues de estos enclaves, como en este caso Linares y Santo Tomé, que es donde discurrieron el hecho histórico del camino de Aníbal. Bueno, pues esta iniciativa surge, pues, estando en contacto con la realidad. Nosotros hacemos documentales de hace 20 años. Nuestro origen, precisamente, está en Jaén, aunque lo residimos en Málaga. Y la historia surge al tiempo en que vemos en los medios de comunicación que la Diputación pone en marcha una magnífica iniciativa, que es promover lo que es la Carta de Jaén, a la que se van adheriendo municipios y ciudades, con un objetivo que es poner en valor un patrimonio intangible que está relacionado con Aníbal y los suyos colocados.